¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Clínicas Vidalianas. Estamos hoy 30 de Junio de 2024. Voy a comienzo un poquito para allá. Hay mucha bulla aquí. Estamos 30 de Junio de 2024. Esperando el desfile del glorioso ejército de Guatemala. Llegamos a tiempo. pensé que veníamos tarde, pero no. Les voy a mostrar dónde estamos, cómo es la cosa. Hoy trajimos aquí a Don Cristian para que conozca de qué se trata el estilo del ejército. Y nosotros que sí nos gusta, siempre nos ha gustado verlo. Les voy a mostrar aquí cómo está de cerrar. Entonces estamos aquí en Avenida de las Américas, como pueden ver, casi cerrado. Todavía están pasando unos cuantos carros. Yo creo que aquí debe ser un buen lugar, digo yo. Nosotros nos quedamos parqueados acá. Miren. Para variar donde siempre. Les voy a hacer un zoom. Nos quedamos ahí, miren, en donde dice Parque de las Américas. Ahí nos quedamos parqueados. Y estamos acá a la espera de que empiece el... ¿De que empiece el desfile? Dice que puede nos movemos. Obviamente, ahí van las aguas. Se pasaron ofreciendo propósitos. Por favor, así todas las... Chicherías. No nos queremos alejar mucho porque la lluvia últimamente ha estado bastante intensa. De hecho, hasta le había dicho a Carlita, mirad, si está lloviendo. Nel, porque esto está grabando bajo la lluvia, no muy me cuadra. Aparte de que no... Aparte de que no graba muy bien. ¿Cómo está la cosa? Ah, miren, aquí lo están haciendo banderitas, miren. Vamos a ver. Están aquí, ¿dónde? ¿Qué dice? Ah, son de la reserva, son reservistas. Están haciendo algo. Ah, banderitas. ¿Azul y negro? No sé qué es. ¿Azul y negro qué es? Vamos a ver. Yo quiero. Ahí te llevo por ahí. Ya te llevo por ahí. Ya está llevando. Ya está llevando. Estuviznando. Así es que a ver. Si logramos grabar, muchachos. Si nos quedamos en la parada, les dije, ahí trajimos unas sombrías. Y pues vamos a ver. Vamos a ver cómo es la cosa. Porque sí, bajo la lluvia, no, no, no creo. Lo voy a enseñar. Ahí están haciendo a Carlita su banderita de reservistas navales. ¿Qué tal? Ah, pues. Vamos a ver, Carlita. No, pues. Ahí está. Es reservista naval, Carlita. Ahora. ¿Qué les parece? Entonces, tomar cafecito. Y esperar va, muchachos. Debería de no ser muy tardada la espera, porque... Ya vienen los primeros cabellos cabellos. Ahí viene, muchachos. Ahí viene. Te lo voy a enseñar. Inicia aquí la escuela Politécnica. Quiero comentarles que este video se los vamos a dejar con música. Todo el video va a ser con música. Con música así bastante activa. Para que puedan apreciar muy bien cómo es el desfile. Les vamos a sacar acá todos los segmentos del desfile. Todo lo que salió. Y lo vamos a hacer sin tanto audio ambiental. De hecho, sin audio ambiental. Porque había demasiadas sirenas y un montón de cosas. Está un poco difícil dejar el audio original, pero miren qué elijo. Esta formación de la Politécnica, ¿no? Bueno, sin más. Vamos a dejarles aquí el desfile. Y vamos a irles comentando ahí poco a poco, a lo largo del desfile, ciertos detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como les había comentado, la escuela Politécnica siempre abre aquí el desfile. Y miren, no, la verdad es que qué lujo, man. Y verlo en vivo, mano, está buenísimo. Ya está empezando a llover un poco más. Fíjense, iban a ver el final. Y se puso a llover más intenso. Pero eso no impidió que el desfile se realizara con toda la gallardía y toda la disciplina y demás que ustedes se pueden imaginar. Buenísimo. O sea que recomiendo verlo completo porque todo estuvo muy bueno. A pesar de que al final estaba lloviendo. Van a ir viendo cómo cambian los segmentos de cada uno de las diferentes áreas del ejército. Incluso van a ver también más adelante cómo otras de las Fuerzas Armadas forman parte de este desfile. Van a ver que está la Policía Nacional, la Policía Municipal de Tránsito, con red, entre muchas otras secciones ahí que participaron. ¡Gracias! 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 Are you ready? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!